Bueno, lo que pasa es que Pablo tiene una novia que se llama Jimena, entonces pues... ¡Eso es mentira! Lo que pasa es que usted se la quiere cobrar de verdad. Bueno, ¿por qué no se calle y me deja hablar? Lo que pasa es que Pablo tiene una novia que se llama Jimena, entonces a Jimena le da pena decir que Pablo es el novio, entonces se inventó que llora el novio para no... Pues, ¿para qué la amotaran? ¿Sí me entiendes? Uy, sí, lo que pasa es que a él ya no le gusta que se enamoren por tener novio, pero ¿sabes una cosa, güey? Lo que pasa es que usted se la quiere cobrar de verdad, por lo que él no le para ni cinco horas. ¿Sabes qué, hermano? A mí no me gusta esa cabezona frente de panela. ¡Ay, frente de panela, Liz! ¿Y eso qué es más cabezona? A ver, a ver, a ver, parenla, parenla, ya, así. Mira, hermanito, digan lo que quieran. Total, a mí ya no me importa, a mí ya no me gusta a Liz. ¡Claro! ¿Cómo? ¿A usted le gustó a Jimena? ¡Roba novias! ¿Sabes qué, hermano? Que él se va botando a la pobreza tonta. Por lo que cuesta si le digo, Pablo, a esa hija ya no le conviene. ¿Te parece que...